¿Qué es la temperatura de la superficie? 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 Todo esto muestra o transmite un mensaje de alarma de que las cosas no están necesariamente bien y que la actividad empresarial, que no es responsable de todas estas tendencias, pero sí de varias de ellas, está teniendo un impacto muy profundo en las sociedades en las que vivimos, en el planeta, en los equilibrios naturales. Y la pregunta es, ¿haremos algo al respecto? ¿Qué es la temperatura de la superficie? Sin embargo, hay algo que está atentando contra la capacidad de usar estas tecnologías o estos avances para atender los problemas que tenemos. Y es que hay un creciente desprestigio de la actividad empresarial en nuestra sociedad. Pueden verlo en la imagen en la pantalla. Vemos una caída de la confianza que hay, sobre todo en la gran empresa, de parte de la sociedad. Eso da origen a una serie de movimientos, reclamos, exigencias, a un inconformismo, a no estar contento con el modelo económico que estamos siguiendo en muchas de las sociedades occidentales. Gracias. 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 Gracias.